A continuación le indicaremos los pasos que debe seguir para inscribir a su empresa en el Telework Week Colombia 2015. Envíe un correo a ángela.carrascal.gm.com o a delopez.mintic.gov.co indicando el nombre de la organización y el nombre, mail y celular del responsable por parte de la empresa. Le enviaremos a su correo electrónico un nombre de usuario y clave. Ingrese a www.teletrabajo.gov.co. En el banner de Telework Week Colombia 2015 entre al enlace que dice Histórica Jornada Semanal de Teletrabajo en Colombia. Al final de esta página haga clic en el botón Acceso Líder Encuesta. Ingrese el usuario y la clave que le suministramos. Seleccione su empresa y haga clic en el botón Editar. En la parte superior de la pantalla usted va a ver un recuadro con el título Datos de la empresa. Diligencie los campos que ahí aparecen. En la mitad de la pantalla encontrará otro recuadro con el título Sucursales. Seleccione la primera casilla y haga clic en el botón Editar. Llene los campos que ahí aparecen. Importante que en el campo de localización ingrese la ubicación más aproximada posible de la sucursal que va a registrar. Para esto, utilice la herramienta de Zoom para tener el acercamiento deseado y finalmente haga clic en el punto en donde va a fijar la ubicación. Presione el botón Aceptar y nuevamente Aceptar. Luego registre del mismo modo las demás sucursales en donde laboren las personas que van a ser parte de la semana de teletrabajo y haga clic en Aceptar para guardar los cambios. Finalmente aparecerá una página en donde encontrará los datos de su empresa actualizados. En la casilla de opciones presione el ícono Bajar link, cópielo y envíelo por mail a cada uno de los trabajadores de su empresa que harán parte del Teleworld Week Colombia 2015.